Hoy me reclaman por belleza de este mundo, seré que vuelva por aquí jamás Dice que si vuelvo a morir y él me muerde, por ti la vida me van a quitar Dicen las sombras me harás que me deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asusta el tiempo leño al arco, y eso no puede subir para pantalla Yo soy del oso, pero no tengo nada, aunque esté perdida no me sé de nada Si el fuerte de él me quiere que él me muera Yo lo sigo de que él me muerde, yo sigo todo y lo que no nos quiera De que ese travieso te lo quitaré Ay, anda sin cuanta, aquí estaré presente, ya sabe las horas no me quiere Más de lo que te dije, no tenga pendiente, solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asusta el tiempo leño al arco, y eso no puede subir para pantalla Yo soy del oso, pero no tengo nada, aunque esté perdida no me hace roca Yo soy del oso, pero no tengo nada, aunque esté perdida no me hace roca Yo soy del oso, pero no tengo nada, aunque esté perdida no me hace roca